NEO Radio, la diferencia en la web. Fíjense, hace un momento hablábamos de las medidas económicas dictadas por el Ejecutivo aquí en Venezuela, para aquellas personas que nos sintonizan en todo el mundo. Vamos a hacer también un comparativo de cuál es el ingreso mínimo en diversos países del mundo y de Latinoamérica, porque debemos hacer comparativo de precios de mercancías, bienes y servicios, como es el caso ahora de la gasolina, que entendemos perfectamente que vamos a un proceso donde vamos a tratar de tener un precio justo. ¿Cuál es nuestro análisis? Que deberíamos también ir a la sinceración de precios de otros bienes y servicios, también de los ingresos que percibe la población. De modo que los precios sean los adecuados, lo que debe pagar cada persona, cada empresa, cada emprendedor, el mismo gobierno, por los bienes y servicios que se adquieren. Por eso somos amigos de las economías de mercado, porque al final funciona así, como el precio del petróleo. El precio del petróleo se cotiza mundialmente de acuerdo a la oferta y la demanda, de acuerdo a las necesidades de oferta y demanda de cada país, de cada empresa. Fíjense, vamos a darnos una idea. Fíjense, el salario mínimo, vamos a ver, el salario mínimo en el Canadá, por ejemplo, donde pagan la gasolina a precios internacionales, pero el salario mínimo es de 1.346, en este caso, 1.300, 1.500, porque aquí hay una conversión en euros, alrededor de 1.500, 1.550 dólares por mes. Ese es el salario mínimo en Canadá. Ahora, calculen el salario mínimo en Venezuela, que en este momento acaba de elevarse a algo así como 12.000 bolívares. Hagan la conversión a dólares, a los diversos tipos de dólares que hay en Venezuela, para no discutir ese tema. Hay un dólar SIMADY que está en 200, hay un dólar oficial que está en 6. Bueno, si usted lo calcula a 6, si usted tiene acceso a dólares a 6, bueno, usted tendrá un ingreso. Si lo calcula a 6, a 6.35, el salario mínimo en Venezuela estaría como en 1.168 dólares, quienes tengan acceso.